Bienvenidos a un nuevo video de RECOFISI Hoy en este día le traemos un unboxing de una caña Mi caña de bike para dorado y eso se me rompió Y como tenía unos ahorros, agarré y compré otra caña Y se la quiero mostrar Hoy llegó hoy a la mañana Y no saben cuánto aguanté para poder hacerle este video Todavía no la abrí, está acá, está en el paque Vamos a ver qué tal Me llegó hoy a la mañana cuando apenas me desperté Le golpearon a la puerta Y bueno Así que nada, vamos a abrirla A ver, ¿por dónde la abrí? No sabe, va a ser Bastante cortita Es de un metro 96 Es una caster El modelo de Gemini, por si a alguno le interesa Todavía sería, por lo que escuché Las cañas andan muy bien Dicen que son muy buenas Igual que los señuelos y eso No son muy caras Traté de buscar las especificaciones de mi caña anterior Está muy bueno Muy, muy bueno Esta es la parte de abajo de dos tramos Creo que también viene Gracias por ver el video Es de un tramo, no estoy más seguro Muy, pero muy bueno Es 10, 20 libras De un metro 96 Apuntada, hay acción de punta Muy, me gusta mucho A ver la parte de arriba Muy, pero muy bueno La caña anterior En los cuantos se me rompieron los pasahilos Y como es Y además ya también tenía su uso Hace 6 años que la tengo Y ya los pasahilos Casi todos los pasahilos Están gastados Entonces decidí La llevar a arreglar Igual para tener otra Pero decidí llevarla A que la regrese Y bueno, y compré Está muy, pero muy, muy linda Es súper livianita Debe ser unos 120 gramos Creo que era lo que me decía En la página Que lo compré Es cortita Es de un metro 96 Es de un metro 96 Es apta para multi Tiene unos a cabo muy lindo Parece una caña Súper cara Pero No es una caña cara Ahora lo único que queda Es probarla A ver qué tal Qué tal anda Nada Es un video cortito Para mostrarles Espero que Que les haya gustado Y si a alguno Le interesa Es una caster El modelo de Geminis Búsquenla en Mercado Libre O donde ustedes quieran Viene el spinning también Y nada Eso Espero que les haya gustado Que leen like Que se suscriban Y nos veremos en el próximo video De pesca Bienvenidos a un nuevo video de RECOFISHING Vamos a mostrarles Cómo es que encarnamos De diferentes tipos De morena Y de otras carnadas Vamos a empezar encarnando Una coluda Una coluda Y de otras En este caso Un solo número 3-0 4-0 Una coluda Una coluda La coluda La coluda La coluda atrás, la paso una vez, y después tratando de no tocar los bordones vitales una vez más así, quedaría algo así, queda río, queda enreinada, queda prácticamente nada más. Tenemos una punta, estamos probando una puntera nueva, vamos a probar ahora de la oportunidad, y no puede poder descortar la punta. Bueno, hoy les mostramos como encarnamos la peluda, ahora les voy a mostrar como es que encarnamos la lombis para pescar variedad, no solo mucho más chico, este es un 1.0 creo, agarramos las lombis, este es el famoso pulpito, la pasamos una vez, bien por adentro, un centímetro por ahí más o menos, pasamos para atrás, agarramos otro, bien, bien para atrás, si lo pueden pasar por arriba del ángulo es mucho mejor, en este caso no porque el ojal del ángulo es bastante grande, en este caso le voy a poner 3. le voy a poner 3.0, la última, en este caso le voy a poner 3.0, la última, la última, En este caso le dejo pasar dos veces porque es un nombrio bastante grande Me quedaría un pulpito así mojo Y ya está listo para tirar Estas son las dos carnadas principales para pescar variadas Y por ahí podemos poner otra carnada más Pero estas son las dos más típicas que ocupamos nuestra vida Bueno, para finalizar este video de encarnas Les voy a enseñar como encarnar una morena grande En este caso tenemos un anzolo número 7-0 Que tendría que ser un anzolo un poquito más grande, pero no la pasa nada En este caso estamos pinnaceando y yo para pinnacear la encarno De atrás De ahí Paso una vez La tiro para atrás Y doy vuelta al anzolo Saco las camas Y La paso otra vez En este caso me sangro porque le derré el primer anzolo Pero va andar igual Como les dije, el anzolo es medio chico Pero por un anzolo más grande quedaría bien en final Y ahí, este es el encarno que ocupo yo para pinnacear Después hay diferentes tipos de encarnes para pinnacear al lado Después hay otros para pinnacear al golpe Así que nada, vamos a ver si nos sacamos falta Vamos a ver si nos sacamos falta